Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en que estés viendo este video. Yo soy el licenciado de nutrición Oscar Martín Alanis y hoy vamos a compartir un tema que también es muy común que se dan las consultas con los pacientes y bueno, pues yo titulé no mejores nuestras dietas, a tu criterio, obviamente. Es muy común ver cuando se habla de un tema específico, salgan a flote o salgamos los expertos en la materia, donde incluso nos atrevemos a reputar las opiniones y decisiones de las personas realmente expertas. Por ejemplo, sabemos más que el técnico de la selección de fútbol, sin duda somos mejores abogados que en un dos por tres, pues sacas a alguien de un apuro legal o gobernaríamos mejor que nuestro propio presidente o bien podríamos mejorar una receta de un chef para que se haga más sabrosa. Y bueno, pues todos nos volvemos expertos en todo, somos todólogos, sin lugar a dudas. Pero en cuanto a nutrición, pues tampoco es la excepción. También a la hora de juzgar la alimentación de las personas, sobre todo cuando tienen alguna alteración derivada de la mala alimentación, como puede ser diabetes, problemas de lipidemias, anemia, ácido úrico e incluso obesidad o sobrepeso, pues también somos expertos en dar consejos y sobre todo consejos que a veces nos piden. Por lo tanto, aunque parezca ridículo, pero es cierto, muchas veces uno como especialista se ve juzgado por los mismos pacientes al mostrar o al orientar a las personas con nuestras dietas para bajar de peso, exponiendo pues obviamente todos los conocimientos previos que ya tienen, que ya han acumulado según su criterio y lo mejor del mundo mundial. O sea, yo estoy siguiendo a tal famoso o a tal especialista o a tal artista o a tal youtuber o a tal doctor. Sí, obviamente van acumulando información, creencias a veces erróneas, pero pues a veces no es tan objetivo el asunto. Y bueno, pues es evidente que no lo es de lo contrario, no estarían acudiendo a nosotros para solicitar ayuda derivada de una deficiente alimentación. Sin duda sabemos que la persona puede presumir comer cosas muy saludables, incluso más que uno mismo sin duda. Sin embargo, alguna falla debe tener este tipo de alimentación, ya que los resultados son más que evidentes, no le funcionan aplicarlo en su persona. Para comprender mejor este asunto te pongo un par de ejemplos recientes y más o muy comunes, más de lo que crees. Vamos a poner al primer caso Doña L. Doña L es una señora de unos 60 años que asegura llevar una dieta saludable. Sin embargo, últimamente está subiendo de peso, por lo que acude con nosotros para ayudarle, incluso con la misma recomendación de su hija que ha venido con nosotros obteniendo resultados favorables. Al llevar el seguimiento después de un par de semanas no bajó de peso, por lo cual se molestó al grado de decirnos que nuestras dietas tampoco le sirven, pero ya indagando en cómo estaba ella haciendo su dieta, pudimos percatarnos de que comía otros alimentos, o mejor dicho le adicionaba otros alimentos según ellas saludables en la misma dieta con el fin de hacerla más sabrosa, más apetecible, más llamativa. Por ejemplo, en las verduras de la comida se preparaba su ensalada con aderezos, su aceite de oliva, crotones, semillas, queso, etc. Durante el día picaba un par de puñitos de semillitas, nueces, almendritas, semillas de girasol, etc. Ya que como es grasa saludable, al contrario, le va a favorecer. Se preparaba su agua de fruta natural sin azúcar y pues también se echaba su copita de vino como digestivo después de las comidas. Además, pues todas las mañanas su nutritivo jugo verde con todo lo saludable que puede haber. Y hasta aquí pues nada malo, aparentemente. Según sus conocimientos, es una buena nutrición. Sin embargo, al decirle que no hizo bien la dieta, ya que desde el inicio se le aclaró que no modificara, agregara o quitara nada de la misma, no nos tomó en cuenta esta instrucción, por lo tanto, no hizo la dieta como debe ser y por tal motivo no hay resultados. Le sorprendió en el momento. Comentó que como era posible que esas cosas le iban a hacer daño si son súper saludables. Casi, casi nos decía ignorantes, la verdad. Sin embargo, le comenté el hecho de alterar una instrucción de cómo hacer la dieta para ver los resultados esperados, instruidos por un profesional en el tema, pues solo estaba tirando su dinero a la basura al ignorar estas indicaciones. Si así lo quería, pues bienvenida, que bueno, que lo tira aquí con nosotros. Sin embargo, esa no es nuestra intención, ya que queremos que nuestro servicio y tratamiento se vea como una inversión para que obtenga los beneficios más allá que el simple hecho de bajar de peso durante unos cuantos días o meses. Afortunadamente, ya más calmada, regresó a las pocas semanas para nuestra sorpresa, porque sí se fue medio disgustada, pero ahora sí con resultados favorables. Haciendo conciencia de que tal vez hubiéramos tenido un poquito de razón y ahora sí decidió hacer la dieta tal cual se le recomendó. Ya después de esta experiencia, pues ya sigue viniendo la paciente, pero pues ya con esa actitud o esa apertura a aprender, a confiar en nosotros, en nuestras indicaciones y pues ahí vamos viendo cambios favorables. El otro ejemplo es la señora M. La señora M es una persona joven de unos 35 años, ha practicado mucho ejercicio desde hace mucho tiempo, pero últimamente comenta que se le ha dificultado bajar de peso cuando anteriormente, es decir, hace unos años, mientras hiciera ejercicio podía comer casi cualquier cosa sin que le afectara su peso. En este caso es una paciente de las que me gusta atender más con la convicción y con la mente abierta, romper uno que otro esquema o idea o mito que tiene arrastrando. Evidentemente pensando que está haciendo lo correcto, pues ¿dónde está la falla? Si hago ejercicio, me cuido, etcétera. Y bueno, vayamos un poquito al contexto. Para integrar los alimentos que te gustan y seguramente no son tan recomendables en una dieta para bajar de peso tradicional, dentro de nuestras dietas balanceadas y saludables vamos integrando todo tipo de alimentos con el fin de que los aprendas a comer y a pesar de ellos puedes bajar de peso. Y bueno, habitualmente cuando vienen a consultar, se les hace la pregunta si tienen algún antojo, sobre todo para que lo coman y a pesar de comerlo disminuye la ansiedad y además bajen de peso. Para lo cual ella por respuesta que se le antojaban los chocolates. Para su sorpresa le di una dieta contemplando los chocolates. Para que se comieran chocolate como colación, por ahí algo así, un chocolate de 17 a 20 gramos, para que cumpla su antojo y la ansiedad y baje de peso. A la semana que la vimos, me comentó que solo uno de esos días comió chocolate, aun cuando tenía la oportunidad de comerlo durante toda la semana, por lo tanto le pregunté que se había comido en lugar de chocolate. Ella orgullosa de su decisión y respuesta y esperando, obviamente, la palmadita respondió que lo cambió por una fruta. Desafortunadamente para ella, la respuesta que recibió, no fue la que esperaba. La respuesta fue que entonces no hiciste bien la dieta. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿qué tiene de malo? Si es mejor y más saludable una fruta que el chocolate. Pues sí y no. Digamos que no hay manera de refutar el argumento de que la fruta es mejor que el chocolate. Sin embargo, dentro del contexto del aporte nutrimental de una dieta equilibrada durante todo un día, es decir, distribuyendo de forma adecuada grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, etc. Lógicamente habrá nutrimentos que aporte al chocolate que la fruta no contiene. Por ejemplo, no contiene grasa, no contiene proteína, que también son necesarios consumirlas. No contiene dentro de la grasa o alimentos con grasa vienen muchas veces el aporte de vitaminas liposolubles. Entonces, pues, y así un montón de cosas, ¿no? Antioxidantes, carbohidratos, etc. Por lo cual, al asignar un chocolate se está contemplando el aporte de estos nutrimentos que definitivamente no va a tener ninguna fruta y que son necesarios para una salud óptima o en su caso son necesarios para llevar a cabo los procesos metabólicos que le van a ayudar a bajar de peso. Una vez que contempló la realidad y la aceptó, en forma de broma le dije, según tú, al cambiar el chocolate por una fruta, seguramente dijiste, le voy a mejorar su dieta. Afirmando con el dedo índice debido a que no podía hablar por la risa que le generó mi comentario al pronunciar sus primeras palabras, me comentó que justo eso fue lo que pensó, a lo cual le respondí lo que viene en el título de este artículo, mejor no mejoren nuestras dietas. Para mí no fue ninguna sorpresa, ni soy adivino, simplemente son ideas que tenemos en común al pensar que sabemos de nutrición más que el propio especialista. Pues no, como le dije, por algo está ahí ese chocolate, no agregues ni quites nada, cómetelo sin culpa y disfrútalo. Si acaso te identificas con alguno de estos ejemplos, seguramente ahí está el error, el pensar que como somos todólogos, ¿para qué voy y gasto mi dinero para que me digan lo que ya sé comer? Pues no. Por simple sentido común, pues sabemos cómo comer saludable, aparentemente. A veces mucha gente tiene la idea que para comer saludable simplemente es el hecho de dejar de comer alimentos que se satanizan como alimento chatarra o incrementar la cantidad de alimentos que se consideran saludables. Y bueno, pues ahí habría que agregar saludables según quién, ¿no? ¿Con base en qué? Dices que un alimento sea saludable, ¿no? Para lo cual sería más fácil para cualquier persona encontrar los argumentos para refutar si el chocolate es mejor que la fruta. Pero de entrada no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Y por otro lado, si a esa persona le gusta el chocolate, será un alimento que por mucho que se le prohíba y encontremos todo lo negativo que pueda haber de ese alimento, que si tiene grasas saturadas, que no es por ciento cacao, que además es pura manteca que esté pintada o que tiene sucares refinados o los conservadores, etcétera, pues sin ninguna duda y hasta me atrevería a apostar que será un alimento que seguirá comiendo una vez que deje cualquier dieta donde se lo prohíba comer. Por ello estamos convencidos de que ningún alimento es totalmente bueno ni totalmente malo. Todo dependerá del cristal con que se mide. Por ello, viendo lo positivo, de los alimentos y cuidando las cantidades apropiadas a cada persona como puede. Es como podemos integrar cualquier alimento a una dieta saludable y equilibrada para bajar de peso con el fin de que aprendas a comer todo aquello que te gusta y que sin importar lo que digan o quien lo diga, seguirás comiendo el resto de tu vida. Por lo tanto, dejémonos de hipocresías. Por ello será siempre mejor aprender a comer todo lo que te gusta para que no te afecte nuevamente tu peso y puedas llevar tu vida esbelta o esbelto para siempre. Confía en el profesional de la salud que te pretende orientar en este sentido sin obtener ningún beneficio extra más que la gratificación personal, obviamente pues la gratificación económica por sus servicios, su preparación, su tiempo, sus conocimientos, la intención de ayudarte. Y bueno, pues ojalá que mejor que lo hagas con nuestros especialistas en SVEC FOREVER de Nutrición y Bariatrición. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este tema. Si te identificaste con uno de esos casos o traes uno muy en particular, pues déjalo en los comentarios y suscríbete, comparte y suscríbete también a nuestras redes sociales, dale like, etc. Y bueno, pues aquí te seguimos viendo en otro video más donde compartamos información o experiencias que nos vayan a ocurrir. Muchas gracias. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!